Canciones de despecho Despecho, despecho, es lo que más se ve de despecho Esta otra canción también es una mujer que me rompió el corazón Yo de mi época de enamoramiento hace muchos años era celoso ¿Hay algún hombre celoso acá? A ver, levanten la mano al montón porque no sea celoso Es que no son sinceros No son sinceros O sea, no son ni celosos ni son... ¿Cómo es la cosa? Poquito, celoso No, yo era muy celoso no sé si era inseguridad o qué pero cuando yo me metía me entusiasmaba con una mujer en mi época de abrazo era un hombre casado y muy crucioso pero cuando era cuando yo tenía Yo estaba por él Es un sinónimo Cuando yo tenía esos enamoramientos me enamoraba una mujer que empezaba a pensar inmediatamente que ella, que íbamos a terminar y que, por ejemplo estaba en la ventana de la casa de ella en el tercer piso mirando para afuera y yo me imaginaba que dentro de unos meses yo iba a estar escondido atrás del árbol que está allá abajo espiando por esta ventana a ver con quién estaba ella Es una patología del celoso, ¿no? No diga que nunca les pasó No se hagan los robos no me diga que nunca les pasó Eso les pasa a los hombres Ustedes no Ustedes cortan y se van para otro lado Eso les pasa a los hombres No se hagan los hombres